Música ¿Qué tal? Soy Edgar Cortés. El 6 de junio pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cumplió 30 años de existencia. Luego de tres décadas, ¿en qué situación está la institución y qué retos debe afrontar? La razón fundamental de la existencia de la CNDH fue el trabajo de documentación y denuncia que realizaron las primeras organizaciones de derechos humanos mexicanas, así como los informes de organizaciones internacionales. La CNDH fue creada por decreto del presidente Salinas de Gortari en 1990 como una oficina de la Secretaría de Gobernación. En 1992 se reformó la Constitución para establecer la existencia de la CNDH fuera de la CEGOP. Y solo hasta 1999 se le otorgó autonomía constitucional, lo que significaba dejar de depender del presidente y trabajar permanentemente en la exigencia del cumplimiento de los derechos humanos de todos los funcionarios del gobierno. En estos 30 años se pueden distinguir tres etapas. La decreación, que sucedió bajo la presidencia de Jorge Carpizo y Jorge Madrazo, donde se le imprimió un funcionamiento parecido al de un ministerio público. Una segunda etapa, que se caracterizó por la cercanía con el poder político y el manejo a conveniencia de los asuntos de derechos humanos, ocurrió bajo la presidencia de José Luis Soberanes y Raúl Plasencia. La última etapa corresponde a la del presidente Luis Raúl González Pérez, quien logró mover a la CNDH para atender algunos temas claves, como fue la militarización de la seguridad, el cuestionamiento a la ley de seguridad interior, el establecer una serie de procedimientos para revisar la constitucionalidad de numerosas leyes contrarias a derechos humanos, así como realizar un buen número de investigaciones por violaciones graves a los derechos humanos. Por supuesto que no era una institución perfecta y había muchas cosas por mejorar, pero este periodo empezó a darle contenido concreto al principio de la autonomía. Apenas el año pasado se eligió a la actual presidenta, Rosario Piedra Ibarra. Su nombramiento fue cuestionado por su militancia en el partido gobernante y su nula trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Pero también el proceso fue cuestionado por la mala calidad de lo que hizo el Senado en la elección de esta presidenta. A propósito del 30 aniversario, la titular señaló que buscaría convertir a la CNDH en una defensoría de los pobres y cuyo principal cambio sería que sus recomendaciones sean obligatorias para las autoridades. Un primer problema para formarse una opinión es que esta propuesta está formulada en términos sumamente generales y sin precisiones. Esta ha sido una de las características de la actual administración. Propuestas generales como austeridad, renovación, pero sin precisar con qué propósito y cómo se harán de manera precisa. Plantear que las recomendaciones de la CNDH sean obligatorias puede sonar bien, pero en realidad ignora el problema de fondo, que son las deficiencias del sistema de justicia, buscando erigirse en una especie de sistema paralegal, dejando intocadas las causas de la enorme impunidad actual existente en el país. Proponer una defensoría de pobres se contrapone al principio de la universalidad de los derechos humanos. Si lo que pretende la propuesta es enfrentarse a las enormes desigualdades que existen en nuestra sociedad, pudiera parecer razonable, pero actualmente es imposible saberlo. El discurso político del actual gobierno insiste en la transformación, pero al revisar estas propuestas específicas, quedan muchas dudas de si esta transformación es para responder al futuro o es la añoranza del pasado. Muchas gracias.